Me dices Me dices Que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Me importan más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos Los hombres que te amaron Y luego Te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión O a un hombre Que en tu alma No la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz La voz de un hombre honrado Que juró No voy Tus besos Y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada No hay nada que perder Comprendo Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión De la desilusión Ya se ha pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer Es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo No lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú Hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Estoy viviendo en muchos corazones Y esta es Pa' que no se te olvide Un pedacito Lo mejor que te pasó Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es verdad Son mis grandes No te voy a explicar Lo mejor que te consiguió No te olvidarás Así me dicen y no son flores No te indu lightly Por desayuno Pero esto lo mejor que te peux Unforgettable, baby. Cierrame las puertas y la cara, pásame con otra por enfrente. Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de querer. Vuelven a decir que no lo quieras, para que me quede bien clarito. Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir el necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos, si lo hago a entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Grítame que no con la mirada, para que me quede bien clarito. Te ruegue y te implore, no vas a volver. Pinche peluido. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, ya lo sé, pero a mi corazón como diablos, si lo hago a entender. Ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mirame, 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 dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Super amigo. Esa canción, la compuse para la gente borracha. Venga, soy. Para todos aquellos que, que dicen que son mis super amigos. Y para hacerle honor a la canción, pues, me tengo que echar un trago con ustedes, ¿no? ¡Salud chupar amigos! Como ya no estás conmigo, voy a celebrar tu olvido. Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos. Y como les guste, chupemelo, se echaría todito. Esta noche me he hecho a Pedro, le sigo con José Cuervo. Y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro. Y aunque me digan chupitos, uno de él es más peor, mi aliento. ¡Chupar amigos! Si se descuida don Julio, me lo echo con limosito, ya que es el criajimador. Le doy un reempujoncito. Y ya tanto viene entrada, bailaré de cartoncito. ¿Cómo bailan de cartoncito, pues? ¿Usted baila de cartoncito, cuñada? Pa' los que no saben, que lo dudo mucho, de cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así, de... De donde pueda, pues, del cartón. ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense. Y se siente tan rico. Es baile y masaje a la vez, pues. Esos son los borrachitos. Y las borrachitas, ¿cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano. Se siente aguadita la cosa. Casaré a los cazadores, vaciaré a los corazones. Y después de algunos ausos se me olvidará tu nombre. Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe. Borracha y encuerada. Qué bonita vida me cae. Y arriba las viejas borrachas. Y ya con esta me despido de mis muy chupere amigos. Ya me di una atalantada, ya bailé de cartoncito. Y con estas parrandeadas, ¿para qué vuelvo contigo? Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto. Llorar noche tras noche perdida en abismo. Desde que nuestras almas ya no están unidas. Yo debo confesar que muero sola en vida. Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo. Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo. He quedado atrapada en un inmenso sismo. Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser. Que en mis noches me confundo sin querer. Que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Por su ausencia yo delirio al pretender. De que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé. Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él. Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado. Entera la pasión y también mis latidos. Que si a él le interesa regresar conmigo. Resolver el enigma de este grave lío. Amiga, si lo ves, dile que día tras día. Senderos de esperanza siembro en mi camino. Senderos de esperanza siembro en mi camino. Y si a él ya no le importa acabar a mi vida. Flotando en un silencio lleno de agonía. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser. En mis noches me confundo sin querer. Que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Por su ausencia yo delirio al pretender. Que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, si lo ves. Si lo ves. Música Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar 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 Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar Parece que algún día ya no te pueda recordar Te extraño Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Ay Y no llega Y no llega No llega el olvido Pedacito No llega el olvido Estás siendo tonto Estás siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero Y he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Mientras yo Mientras yo Mientras yo Mientras yo Quisiste la otra Y quien dice Que no seguiré siendo la otra Al fin Que eso no se gasta Querida socia Mientras yo Mientras yo Tu eres Tu eres la noviecita La recatadita Y yo la amante Sin nombre Querida socia Se que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito Y me cae, que no me aguito mitad Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito Nada más un detalle, tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos Analytics Estamos aquí en lakick, que la llamo, que la llamo, que la llamo, yo con laiker, le aumentamos antes Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquene, chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empacas y le buscas 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 y le buscas? Si no le calas Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele, mijo Muchas personas preguntan a quien quiero, a quien pertenece mi corazón, con quien ando, con quien estoy Otras personas opinan con quien debo andar, si tiene que tener mucho, si tiene que tener poco Una mujer rebelde defiende a su hombre hasta el final Yo quiero a quien quiero, y se acabó No me pregunten quien es, ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas, aunque al mundo le pese, sin contratos ni horarios No me pregunten por el, no me pregunten como, no me pregunten cuando, no se de donde viene, solo se que lo amo Si apenas se me acerca, siento un escalofrío, siento tanto cariño, que me olvido de todo Si es un amor de locos, como se amaron pocos, no creo que les importe, déjenme por favor Con que derecho quieren meterse en mi vida, saber mas de ese hombre Si a mi me basta y sobra con este cariño, que importa su nombre Que importa cuanto tienen y de donde viene, si es rico, si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Y a quien le importa un poco si somos amantes o estamos casados Si a mi no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos Solo se que he encontrado el amor soñado, que importa lo nuestro Si por primera vez en mi vida soy feliz Y así queremos las mujeres rebeldes, mija Con que derecho quieren meterse en mi vida, saber mas de ese hombre Si a mi me basta y sobra con este cariño, que importa su nombre Que importa cuanto tienen y de donde viene, si es rico, si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Y a quien le importa un poco si somos amantes o estamos casados Si a mi no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos Solo se que he encontrado el amor soñado, que importa lo nuestro Si por primera vez en mi vida soy feliz No me pregunten por el Y es mas, que les importa Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin, ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio El verdadero amor Por allá en los escenarios Mariposa de barrio Mariposa de barrio Tocame Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio Soy como cualquier otra Mariposa de barrio 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 Su dolor en calor Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Thank you God Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y mucho Mi amor Cielo Mira vamos a desayunar Acá en paz Dale vamos a desayunar No eres gimnasio Yo me contigo Nomás me alcanza para mi membresía Pues si como nomás Tu eres el importante Tu nomás piensas en tragar Ahí te va mi hijo Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Que a todas te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo unas aquí Te lo dije Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en un frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Te las voy a dar Otro Porque tú no las mereces ¿Qué le vas a dar? Te tengo ganado Si no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Te las voy a dar a otro ¿Qué le vas a dar a otro ¿Qué le vas a dar a otro? No hay engaño 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 Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Pues tu gusto iba por ti Te las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Te las voy a dar a otro Que las quiera de adebera Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar a otro Las caricias hombre Mi amor Dicen por ahí Que solo amas por interés Que has engañado a más de tres Que tu amor tiene dos caras Y nunca enseña la del revés Mi amor Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil caer en tu piel Que eres hábil para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguantes Seguirás conmigo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Con rabia, con puños y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Te prefiero a ti Padre o inocente Amor Amor Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano Veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo A mí no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Con rabia, con puños y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Te prefiero a ti Cierro mi casa Cierro mi casa Cierro mi casa Cierro mi casa Más que a mí, culpable o inocente, culpable o inocente. Amor, digan lo que digan, yo seré tu fiera permanente. A pesar de todo, culpable o inocente. Más que a mí, culpable o inocente. Más que a mí, culpable o inocente. Más que a mí, culpable o inocente. He pasado mi vida rodando. He pasado mi vida tomando. Yo juro que Dios llena adelante. Me verás solamente llorando. Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó. Un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera Dios. Y ese día que yo ya me muera. Yo no quiero oírlos llorar. Yo no quiero oírlos llorar. Si es que es cierto que un día me quisieron. Y que salga de su corazón. Quiero oírlos llorar. Quiero oírlos llorar. Quiero oírlos llorar. Un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera Dios. Te saqué del infierno en que andabas. Y te di lo que hoy tanto presumé. Tapice de billetes tu mano. Y te di lo que hoy tanto presumé. Tapice de billetes tu mano. Loco para arriba y понравirlo. Te dejé un time muy corte en que mi casa, un pulgón hombre le viene hasta las nubes. Y yo esperé que en un tiempo cambiara pero llevaslas mismas costumbres. Te encontré cuando estabas jodido y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida te di todo lo que te faltaba Con cariño oscuré tus heridas y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas y te di lo que hoy tanto presubes Y olvidaste que no valías nada cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas y te di lo que hoy tanto presubes Y olvidaste que no valías nada cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas y te di lo que hoy tanto presubes Y no se agüite, mijo, que al cabo las regaleas son pa' usted ¿Ya llegas? No te olvides que no me pases. Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Es que me gusta a morir Es que me gusta a morir Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Y ese tonto que me llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles Supo darme los detalles Y el cariño Que nunca tuve de decir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Música Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él 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 Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Última la mente ¿Qué me puedas dar Si no tienes nada? No me gustan las mancuernas Ni que heredados a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno que da amor No me gustan las mancuernas El que me gustan las mancuernas Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacer Yo también Yo también quiero ganar A que no le cuentas cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Tienes que dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas cada vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde Pienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas Lo que estás viviendo Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Porque soy tu amante Porque soy tu amante Y una vez por todas A que no le cuentas, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Y una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú pertenes tú Perteneces a mi corazón ¿A qué no le cuentas? ¿A qué no te animas? Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero Es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Viernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Y que me amarás Y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Sé que soy muy atrevida Al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame So, ¿qué dices? Que sigan tocando la tambora Y al son que más me guste Que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa Así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina Que toquen mi canción Y voy a regresar a playa larga Voy a visitar el barrio Que llevo en el corazón Toda la noche que me toquen la tambora La chacalosa Mi vida local también En Sinaloense me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda Desafilado Dime la cifra Si no la tengo Juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme Quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte tus favores Que salen contados Lo nuestro no fue amor Con mal negocio Y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Dime cuánto importa Dios soy mi alma aliado Lo nuestro no fue amor Porque al rogarte cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato de mi vida Aunque me quites todo Yo salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo mijo Que ya sabes con qué le pago chiquitito Y me sales de bien no duele Lo nuestro no fue amor Con mal negocio Con mal negocio Y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Dime cuánto importa Dios soy mi alma aliado Lo nuestro no fue amor Porque al rogarte cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato de mi vida El mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo Salgo ganando Oh, 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 oh. Camundo Padre ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba las botellas de mezclar? Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te guiro de otra bella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando hay recuerdo de mis tantos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el canto y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar. En todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis tantos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el canto y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar. De mis ojos empieza a brotar el canto y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar. De mis ojos empieza a brotar el canto y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera, pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Digo, mira, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Yo me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. 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 El primer video que vamos a ver es muy especial para mí. tanto el tema como el video, por diferentes razones, porque el tema de las malandrinas es un tema que yo compuse en honor a mis fanáticas, a las mujeres que son canijas, chacalosas, malandrinas, como su servidora. Es el primer tema que se me apoyó bastante, bastante en la radio, el primer tema que quizás muchos de ustedes conocieron, la voz de Jenny Rivera. Y el video es especial para mí porque escogí fanáticas del público, así como ustedes, para que me acompañaran en la grabación de este video. Me divertí muchísimo, es el primer video que tomé, muy especial para mí, y espero que les guste. Las malandrinas. No encontré póster de Liz Miguel, ni de Thalía, pero tengo de Juan y Jenny Rivera. Esto no nos gusta. Sí, vamos a ver. Gracias. Este es un corrido para las viejas, para las malandrinas. Y se tope, con las mañanas, con las malandrinas, con las malandrinas, con mis chacalosas. Nos dicen las malandrinas, porque hacemos mucho ruido, porque tomamos cerveza, y nos gusta el mejor vino, en los salones de baile, siempre pedimos corridos. No somos como las popis, que separan mucho el cuello, nos gusta la rancherada, de nada tenemos miedo, y le damos gusto al gusto, aunque otras no estén de acuerdo. Cantenle a las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos, olfateando con los rasgos, entre perico y perico, que canten voces del rancho, y el borracho del lupillo. Cuando se trata de amores, nos gustan muy bien vestidos, con sus botas y tejanas, elegantes y atrevidos. Cuando les llegue la cuenta, que no se hagan los dormidos. Nos gustan darnos paseando, nos encantan las loqueras, conocemos bien el mundo. No somos como las güeras, que de toditos se asustan, no andamos con chifladeras. Cántenle a las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos, olfateando con los rasgos, entre perico y perico, que canten voces del rancho, y el borracho del lupillo. Ya descubrieron que soy una dama traficante, que entro al negocio prohibido, para salir adelante, y todo porque sus hijos, se estaban muriendo de hambre. Saben que soy chacalosa, pa' que se meten contigo, me hablo de tú con el diablo, tampoco puede contigo, mejor no le anden buscando, mi poder es conocido. Porque se enojan conmigo, los que me quieren bajar, porque me busca la DEA, y también la judicial, yo soy la jefa de jefas, no me han podido agarrar. Si quieren saber quién soy, unas pistas voy a darles, mis guaruras son mujeres, también le entran a lo grande, todas son veterinarias, cuidan mis tres animales. Y ahí te va, bebito, nada, también las mujeres pueden, aunque muchos no quieran, hija. Donde quiera me paseo, y cuando quiero trabajo, Creen que soy ejecutiva, pues de todo lo he estudiado, recibí un bachillerato, en ciencias del contrabando. No rajarmele a cualquiera, es herencia de mi padre, mi valor y inteligencia, eso me heredo mi madre, por eso me han puesto cuatros, y no han podido agarrarme. Cuando andas en malos pasos, la sociedad te desprecia, si te estás muriendo de hambre, nadie mira tu pobreza, mientras yo gane dinero, digan todo lo que quieras. Yo sé que me andan buscando, la DEA y la chuta en mi tierra, ya saben que las mujeres, la mueven por donde quiera, van a peinarme las greñas, yo soy la jefa de jefas. La última canción que voy a cantar con mariachi en esta noche, para mí es la más especial de todas porque, la han interpretado muchísimos artistas. la han interpretado muchísimos artistas, pero ninguno, como una persona que tiene mucho que ver conmigo. lo quiero con todo mi corazón y ustedes lo conocen muy bien. esta canción dice así... ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que mis amigas, sin que se ofenden, me dejen su helado. Porque me da vergüenza, llorar con ellos, mis sufrimientos. Aunque les agradezco, que se preocupe, por mi dolor. Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Há de surgir al cielo, del infinito, del más allá. Que el bien que necesito Que me reanime y me consuele Quiero que se me borren Todas las penas que él me dejó Que el bien yo adoraba Y sin embargo me traicionó Cartas, retratos viejos Que hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos De horas felices que te venderán Frustan por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron vergales Pero que hoy Traición estoy ¡A mi hermana Lupita! ¡A mi hermana Lupita! Frustan por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy ¡A mi hermana Lupita! ¡A mi hermana Lupita! Sin que se ofendan Me dejen sola Ay, tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú puedas aportar Pedacito ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente, ¿qué me puedas dar? Si no tienes nada, pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda mal Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar Que ganas de no verte nunca más Aunque no muera Hacerme de coraje y escapar por esa fuerza Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él sobre el tiempo como a mí A él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne, impuesto para amor Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira Y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No, no pidas de que ganas de no respuestas No, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más ¿Y ser valiente? Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente A él le arderá sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y huesos para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Tú te fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta ¿Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Me buscan parche a calazas, soy hija de un traficante Conozco bien las movidas, me crie entre la mafia grande De la mejor mercancía, me enseño a vender mi padre Cuando cumplí los quince años, no me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio, que buen billete me diera Celular y también viper, para que todo atendiera Los amigos de mi padre, me enseñaron a tirar Me querían bien preparada, soy primera al disparar Las cachas de mi pistola, de buen oro han de brillar Borro el negocio completo, tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora, distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres pueden plebes En pura troca del año, ese es lo que me paseo Me doy de todos los gustos, según como yo tanteo Y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro, que un día me van a robar El que sea ni menos sabe, con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras, para el que le quiera entrar Como una potranca fina, soy coqueta y presumida De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mis guaridas Y en el famoso parral, el parallón y la sierra También allá en el rodeo, me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera Qué pena me da saberte, tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo en tus ojos Quedó en el ayer, el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz